Otra nueva zona del Gran Malecón fue habilitada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para el disfrute de propios y visitantes. Hoy más que nunca quiero entregarles a todos los barranquilleros este espacio que durante 100 años estuvo a las espaldas de nosotros, pero que hoy le damos el frente, le damos la cara y nos sentimos orgullosos de tener nuestro río grande, la Magdalena. La zona cuenta con una abundante arborización y la infraestructura eléctrica requerida, además de zonas recreativas para los niños, las mascotas y la familia. Hemos hecho este espacio, el espacio de las navidades, el espacio de la unión familiar. El mandatario distrital aseguró que para el año 2019 el Gran Malecón del Río llegará hasta el sector de La Loma.